¿Tendrá algo que ver la salud bucal, la salud de tus dientes con la diabetes? En este vídeo te voy a convencer de que tiene mucho que ver. Hoy os traigo uno de los estudios esos que te dejan un poco confuso, un poco boquiabierto, un poco anonadado. Sí, ha salido un estudio reciente, hecho en Corea del Sur, en Seúl, que vincula directamente la salud bucal, la salud de tus dientes, de tus encías, si tienes enfermedad periodontal o no, cuántas veces te lavas los dientes, con el riesgo directo de padecer diabetes, fundamentalmente diabetes tipo 2. Y diréis, pero Borja, ¿qué tiene que ver la boca con el páncreas? Yo sé que la diabetes tiene que ver con el páncreas, con la resistencia a la insulina, con la liberación de insulina, con la hiperinsulinemia, con la hiperglucemia, pero no le encuentro la relación con la boca. Es normal, es totalmente normal, pero vamos a intentar de buscar ese vínculo. El estudio, como digo, está hecho en Corea del Sur, está publicado en marzo, muy recientemente, hoy es 6 de marzo, el día que grabo este vídeo, y está hecho en una muestra, en una base de datos, ¿vale? que reúne 188.013 pacientes. Las conclusiones, para que no perdáis más tiempo, son las siguientes. Lavarse los dientes se relaciona con menor riesgo de diabetes tipo 2. A mayor número de veces que nos lavamos los dientes, menor riesgo de diabetes tipo 2. Y la enfermedad periodontal y la falta de piezas dentarias, se relacionó en este estudio con mayor riesgo de diabetes tipo 2. Es decir, hay una vinculación directa entre la mala salud bucal y el riesgo de diabetes tipo 2. ¿Y cuál es la hipótesis? Diréis, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede ocurrir esto? Pues la hipótesis es sencilla, ¿vale? La vais a entender rápidamente. La enfermedad periodontal genera un proceso inflamatorio local, a nivel de la boca, de la encía, ¿vale? Esto, al principio, es un fenómeno inflamatorio, como digo, local. Pero después pasa a ser un fenómeno inflamatorio sistémico, que afecta a todo el organismo. Es decir, se generan moléculas llamadas interleuquinas, factores inflamatorios, y otra serie de moléculas que generan la llamada inflamación sistémica. Hemos pasado de estar en la boca a estar en todo el organismo. Esta inflamación sistémica se relaciona directamente con la producción de resistencia a la insulina. La inflamación y la resistencia a la insulina van de la mano, ¿de acuerdo? Por eso hay muchas patologías que no tienen una relación directa con la diabetes, pero que a través de la inflamación aumentan el riesgo de diabetes, ¿vale? Como la enfermedad cardiovascular, como el síndrome metabólico, como incluso el cáncer, ¿vale? La mayor inflamación que se produce en la patología neoplásica. Pues bien, esta resistencia a la insulina sería la condicionante la que genera realmente el mayor riesgo de diabetes tipo 2 y también de deterioro del endotelio. Ya sabéis, ese recubrimiento interno de los vasos cuya salud es tan importante para el mantenimiento de, bueno, la salud cardiovascular y evitar, pues, sustos a nivel de infartos, a nivel de ictus, a nivel de enfermedad de las arterias periféricas. Como digo, como digo, este estudio está hecho una muestra de 188.013 pacientes que se siguieron durante 10 años y en ellos, de ellos, aparecieron 31.545 casos nuevos de diabetes tipo 2. Fijaos que aquellos que tenían una enfermedad periodontal de base tuvieron una incidencia de diabetes del 17,2%, mientras que aquellos que no tenían una enfermedad periodontal de base y tenían una buena salud bucal tuvieron un riesgo de una incidencia de diabetes de un 15,8%, ostensiblemente menor. Es más, aquellos que solo tenían una pérdida de una pieza dentaria al inicio del estudio tenían un 15,4% riesgo de desarrollar diabetes, mientras que aquellos que tenían pérdida de más de 15 piezas dentarias tenían un riesgo de un 21,4%. ¿Qué podemos sacar de aquí? Podemos sacar el mensaje sencillo de entender de que la enfermedad periodontal y la salud bucal se relaciona también con la diabetes. Podemos sacar otra moraleja, otra lección importante. Y es que creo que debemos de dejar de ver el cuerpo humano como una serie de compartimentos aislados. Todo está relacionado. La salud bucal, fijaos cómo se relaciona con algo, pues al principio tampoco sugerente de que se relacione con ello, como la diabetes, ¿no? Todo está relacionado. No hay una enfermedad aislada del hígado. Cuando se enferma el hígado, enferma el organismo. Cuando enferma los riñones, se enferma el organismo. Se enferma el corazón, significa que a nivel sistémico algo falla también. Bien, el cuerpo es un sistema integrado. Dejemos de ver el organismo como una suma de partes, ¿vale? Aisladas. La medicina estudia, se hiperespecializa en cada órgano. Pero pierde a veces la visión de conjunto, que tan importante es. Pero también, ojo, asociación no es causalidad. Hablamos de un estudio transversal, no hablamos de un estudio de intervención. ¿Qué significa esto? Pues que podemos caer en el siguiente error. Y ese error es que aquellos que tenían de base peor salud bucal, probablemente también tengan más problemas económicos, menos capacidad adquisitiva, peores hábitos de vida, peor dieta, sean más sedentarios. Y sea esto lo que se relaciona directamente con el incremento de la diabetes. No únicamente la enfermedad periodontal. Por eso estos estudios sirven para testar estas hipótesis en estudios controlados de intervención. En los que se sigan activamente a los pacientes a lo largo del tiempo. Esto ha sido todo por hoy chicos. Espero que este vídeo os haya parecido interesante. Este tema os haya parecido interesante. Dejadme qué pensáis en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo. Gracias por todo. Y a seguir empoderando. Gracias. 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 Gracias.